Hola amigos, después de varios días sin hacer vídeo de recetas, aquí me tenéis otra vez con otra receta. La receta de hoy es muy sencilla y muy fácil de hacer. Y tiene mi nombre, es el nombre que le han puesto mis amigas. Bueno, hoy os voy a hacer Miguelitos, pero en vez de Miguelitos, los Miguelitos que los haga Miguel. Yo os voy a hacer Cristinitos, que es como le llaman mis amigas. Bueno, os voy a hacer Cristinitos con crema pastelera, a mi manera. Voy a deciros los ingredientes. Pues aquí están los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los Cristinitos. Necesitamos hojaldre del que va congelado. Van en láminas, van en dos planchas, cada caja lleva dos planchas, como veis, y va doblado. Pues este, el fresco para hacer los Miguelitos, los Cristinitos, no está igual de bueno. Los necesitamos congelados. Y para hacer la crema pastelera necesitamos medio litro de leche, semidesnatada o entera, como queráis. Voy a hacer 50 gramos de maicena, 150 gramos de azúcar, 3 yemas y un huevo entero, la ralladura de un limón, la cáscara de un limón, canela en rama y azúcar glass cuando estén terminados para decorarlos por encima. Lo primero que voy a hacer va a ser darle forma a los Cristinitos y meterlos al horno para que se hagan. Bueno, lo primero que he hecho ha sido ponerle el horno a precalentar a 180 grados arriba y abajo. Y ya vamos a empezar a hacer los Miguelitos, los Cristinitos. Bueno, el hojaldre, como os he dicho, es congelado. Lo tenemos que sacar unos 10 minutos, un cuarto de hora antes. Y no tenemos que dejar que se descongele del todo. Tiene que estar un poquito congelado. Porque ahora, al separarlo, si lo dejamos que se descongele del todo, está súper blando y se pega. Entonces, para poder despegarlo bien, tiene que estar semicongelado. Como veis, así. Y con cuidado lo vamos abriendo. Si lo dejamos que se descongele entero, se pega. Como veis aquí, aquí ya está más descongelado y se está pegando. Y no podemos separarlo. Así. Y ya no tenemos ni que extenderlo ni nada. Conforme está, lo vamos partiendo. Más o menos. Así. Y le damos forma. La forma que nosotros queramos, pero más o menos la que tienen los Cristinitos, los Miguelitos. Como os he dicho, con cada plancha de hojaldre salen 12. Pues ya está, partido. Ahora, en una bandeja que tenemos, con papel de hornear, ya los ponemos. Como veis, no hay que estirarlo ni hay que hacerle nada. Conforme viene, hay que dejarlo. Bueno, conforme está, lo vamos a meter al horno, que ya he puesto a precalentar, unos 10 minutos aproximadamente. Esto depende de cada horno. Ahora, cuando termine, os digo exactamente el tiempo que ha tardado en hacerse. Y mientras que los Miguelitos están en el horno, vamos a hacer la crema pastelera. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la crema pastelera. Del medio litro de leche, en una olla, ponemos casi todo. Y dejamos un poquico sin poner. Una cosa así, unos 100 mililitros, sin poner. Y lo reservamos. Le añadimos la mitad aproximadamente del azúcar. La cáscara de limón. Y la canela en rama. La rompemos para que deje mejor, más sustancia. Ahora, mientras que la leche se está calentando, empezamos a echar las yemas de huevo. Las yemas en un sitio y las claras en otro. Vamos separando. Bueno, pues ya tenemos aquí las yemas, las tres yemas y el huevo entero. Vamos a añadir el azúcar que nos ha quedado. Y vamos a añadir los 50 gramos de maicena. Le vamos a mezclar todo bien. Hay que remover bien para que no quede en grumo. Y añadimos la leche y que nos ha quedado. Lo removemos bien y reservamos hasta que la otra leche esté caliente y hecha a hervir y ya lo mezclamos todo. Bueno, pues ya está la leche caliente. La hemos dejado un rato que se fusione con la canela y el limón para que coja sabor. Y ya lo vamos a echar todo a la mezcla que teníamos con la maicena, las yemas, el azúcar y la leche. Voy a poner un colador para que no caiga nada. Y le voy a dar vuelta bien para mezclarlo todo. Ahora limpiamos la olla y lo volvemos a meter, a poner todo en el fuego. Bueno, pues ya lo tenemos todo mezclado. Hemos lavado la olla y ahora lo vamos a poner otra vez en el fuego. Y una vez que empiece a que se caliente, removemos sin parar. Mientras, vamos a mirar a ver cómo está el hojaldre. Bueno, pues lleva un cuarto de hora y como podéis ver está a punto. Lo voy a dejar dos minutos más y listo. Lo saco este y pongo los otros doce de la otra plancha. Bueno, pues ya llevo un platico dándole vuelta y como veis ya está empezando a espesar, como veis. Pero hay que seguir dándole vuelta para que no haga el grumo y no se pegue. Y así hasta que ya veamos que está hecha. Bueno, pues ya tenemos lista la crema pastelera. Como podéis ver, mirad, espesa y con una pinta riquísima. Bueno, ahora la vamos a echar en una fuente y la vamos a dejar que se enfríe un poco. Mientras que los cristinitos, mientras que el hojaldre se está terminando de cocer. Tendemos bien y la tapamos con papel film para que no haga costra, para que la parte de arriba no se seque. Ponemos el papel film en contacto con la crema pastelera. Así. Así. Y la dejamos enfriar un rito. Mientras que el hojaldre se está terminando. Bueno, pues ya tenemos frío los primeros miguelitos que hemos sacado y ya está fría la crema pastelera. Vamos a empezar a rellenarlo. Lo abrimos por la mitad con un cuchillo de sierra. Y lo rellenamos. Con cuidado. Tampoco mucho, porque si no, chorrea. Lo vamos rellenando. Y así, hasta rellenarlos todos. Bueno, pues una vez que los tenemos rellenos, vamos a decorarlos con azúcar gris. Ponemos un colador. Y lo vamos decorando. Los miguelitos son famosos en La Roda, en el pueblo de La Roda. Esto es un dulce muy famoso allí. Para quien no lo conozca. Pero yo hago cristinitos. Como he dicho. Bueno. Pues ya tenemos listos. Ya tenemos listos nuestros cristinitos. Que están deliciosos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Venga.